La zona sur del país cuenta ya con su primera playa accesible y está ubicada en el Cantón de Osa. Se trata de playa hermosa, la cual cuenta ahora con pasarela, carretilla de carga y dos sillas anfibias que generan oportunidades de acceso a personas con discapacidad. Quienes deseen contar con ese apoyo, principalmente las personas con discapacidad, lo pueden hacer en un horario especial. Existe un horario establecido, creo que es desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces para todos los que quieran visitarnos y traer a todas las personas con discapacidad que quieran venir a conocer la playa y a disfrutar de ella, pues pueden venir en ese horario y los muchachos van a estar disponibles para poderles ayudar y accesar a la playa. Y es que para la población con discapacidad se trata de una gran oportunidad. Una oportunidad maravillosa de que no tenía hace muchos años, estoy muy feliz y sé que muchas personas con discapacidad van a compartir esta felicidad que yo tengo hoy y esta oportunidad de hacer turismo accesible que es algo que se nos ha negado por muchísimos años, ya estamos viendo por fin la luz en lo que es el turismo inclusivo. Muy maravilloso para nosotros, una alegría muy inmensa porque es la primera vez o la primera playa que está teniendo acceso a todo lo que es el turismo accesible. Entonces para nosotros es una alegría inmensa poder venir a disfrutar en igual de condiciones que cualquier otra persona. Realmente me llena el corazón de alegría saber que se suma una playa más a las playas accesibles de Costa Rica, se suma un destino más donde las personas con discapacidad podemos venir a acceder a la naturaleza, acceder a este ambiente, poder disfrutar de todos los beneficios que nos trae el mar en un ambiente totalmente accesible y con equidad para todas las personas. En la iniciativa participa en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Municipalidad de Osa, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, el Instituto Costaricense de Turismo, la Red Costaricense de Turismo Accesible y la Asociación de Guardavidas de la Zona Sur. La Red Costaricense de Turismo Accesible ha venido trabajando en lograr la mayor cantidad de playas en Costa Rica con accesibilidad. Esta es la tercer playa que inauguramos, empezamos con Jacol, sector de Madrigales, Playa Hermosa en Guanacaste y hoy lo que es el Pacífico Sur. Entonces ya tenemos Pacífico Norte, Central y Sur. Para nosotros es un gran logro que las personas con discapacidad puedan seleccionar entre los distintos tipos de playa, entre las distintas regiones y que no sea simplemente un impedimento de no puedo ir a la playa porque no tengo accesibilidad. Para nosotros es un logro maravilloso lograr cada vez más playas y buscamos que todas las playas de Costa Rica tengan al menos una silla anfibia para que de esa forma todas las playas sean para todos. Creo que es una oportunidad valiosa y una ventana no solo para las personas con discapacidad sino para todo este cantón. El tener una playa accesible que le permita a las personas con discapacidad el derecho a disfrutar del tiempo y el oso libre se convierte realmente en un ejemplo de participación de las personas con discapacidad. Pero en sí mismo también potencia el turismo como una actividad económica importante que abre la oportunidad tanto a turistas nacionales como extranjeros de venir a disfrutar la belleza de una playa y todos los que se encuentran alrededor de la misma. Sobre la posibilidad de que pronto tengan otra playa en la zona sur como la del Parque Marino Ballena se está trabajando en este tema según el CONACDIS. El Parque Marino Ballena tiene por ser parque nacional mayores regulaciones que el hacer las adaptaciones implica, eso no quiere decir que vamos a desistir, seguimos trabajando pero implica mayores trabajo de coordinación ya también con parques nacionales para lograr la accesibilidad pero es por los estándares precisamente o las medidas que tienen los parques nacionales. Cabe indicar que este proyecto forma parte del plan de trabajo ejecutado por el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de OSA.